La Coordinación Nacional de Protección Civil mantiene personal en el municipio de Siguatanejo a fin de integrarse al mando único para hacer frente a la contingencia que pudiera provocar la tormenta tropical Max, que de este lunes provoca efecto de lluvias fuertes en parte de la Costa Grande de Guerrero. El subdirector de la Coordinación Nacional de Protección Civil, Juan Manuel Arce, indicó que por instrucciones de la titular Laura Velázquez al SUA, se tiene lista la ayuda y apoyos federales en caso de que la contingencia provocada por Max sea mayor. La Coordinación Nacional está al pendiente y brinda todo el apoyo para cualquier recurso que se necesite por parte de la federación. Estamos como siempre dando seguimiento a todas las acciones que realizan los tres niveles de gobierno y para nosotros es muy importante hacer la coordinación de estos... Durante un video mensaje, el funcionario federal señaló que la coordinación es fundamental para poder enfrentar la contingencia por el fenómeno meteorológico. RTG Noticias, Mar Horacio Ramos.